Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a tu canal, oraciones y plegarias poderosas, este día vamos a realizar la oración del enfermo, para estos tiempos difíciles de tanta enfermedad, pidiendo y suplicando la sanación, curación y alivio, de nuestra o nuestras enfermedades, esta oración está dirigida a nuestro santo patrono, San Judas Tadeo, resala con mucha fe y confianza, las veces que consideres necesarias, para pedir la curación del cuerpo, alma y espíritu en estos tiempos de padecimiento de tanta enfermedad, así como la fortaleza para poder superarlas, comenzamos, San Judas Tadeo, primo hermano de Jesús, que al decirle, Señor, ¿por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo?, demostraste de esa manera que te interesaste por el pueblo, que conociste muy bien el corazón, del médico divino, Jesús, quien siempre curó a los enfermos, si tenían fe, que te preocupaste por la salud corporal y espiritual de las personas en todo el mundo, intercede por mí ante el Señor, para que por su misericordia infinita, se repitan los signos de su poder, que me ayude a aumentar mi fe, para ser capaz de recibir la curación de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu, dígale en este momento su enfermedad, que con esta oración me lleve también a cuidar, no sólo de mi salud corporal, sino también mi salud espiritual, prometo difundir esta oración como agradecimiento, y que más personas reciban tu sanación, acepto también, a través de esta oración, la voluntad de Dios con el padecimiento de esta enfermedad, si Él así lo desea y si es su voluntad. Amén. Reza un Padre nuestro, una Ave María y un credo para complementar. Te esperamos cuando subamos una nueva oración y te invitamos a seguir la novena de San Judas Tadeo para reforzar esta oración, escribe en los comentarios que otra oración te gustaría que subamos para ti, no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo para llegar a más personas que necesitan esta oración, bendiciones infinitas, paz y bien para toda la humanidad.